He indagado sobre iglesias un poco más extremas. He encontrado en Uruguay una web de una iglesia que es del Cristo absoluto o algo así, del Cristo extremo. Y en esa web, mirando, mirando, pensaba que era broma al principio, pero no. Te indican cómo descubrir si una chica es lesbiana. Traigo los datos, traigo unas capturas que son apabullantes. ¿Cómo descubrir si tu amiga, tu hija, tu cuñada es lesbiana? Que nosotros estoy por allá en Alaska porque tendrán... No, no, brutal. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Ha jugado al golf recientemente? El golf es un gran deporte para hombres, con mucha historia y prestigio. Es por este motivo que las lesbianas feministas están tratando de integrarse. Tome acción inmediata, evite que su hija crezca y se convierta en una torta con el nombre de Satanás. Si juega al golf, tu hija igual vuelve en plan... No, soy bollera y me llamo Belzebú. Me llamo Belzebú Rodríguez. Déjenme sus diez. No sería ese rollo. Punto número dos, por el cual puedes descubrir si una chica es lesbiana. Punto número dos. Su cuenta de Facebook está configurada como privada. Las jóvenes que son cristianas decentes ni siquiera tienen cuenta en Facebook. Si tienen cuenta en Twenty no es lesbiana, solo es choni. ¿Vale? Si tienen cuenta en Instagram, cuidado, cuidado, que se hace una foto de Satanás ahí con el filtro este de mierda. Y en fin. Vamos a seguir avanzando. Si es lesbiana, ¿asiste u organiza pijamadas? Pijamadas. Eh, chicas, ¿pijamada? Oye, ya sabéis. Bueno, eh... Pijamadas. Si comparten la cama con otras chicas en ropa interior, la tentación bajo las sábanas puede ser demasiado fuerte. En fin, seguimos. ¿Conoce usted las claves de todas sus cuentas a Internet? Esto es muy bueno, me gusta. Me gusta el final, que dice... Bueno, en realidad tienes que controlar si tu hija, pues bueno, tiene las claves tal. Y un buen padre cristiano mantiene usted de vigilancia. Elija, elija a usted las claves, elija a usted. Y si ella se queja, cuéntele lo que sucede cuando los gays contan el SIDA. No, yo quiero tener mi cuenta privada. Ah. Así empezó Freddy Mercury. ¿Tienes actualizado el panda antivirus? Porque igual pillas un SIDAZO, ¿sabes? O sea, se ha detectado... ¿Sabéis la voz de esta? Se ha detectado una amenaza. Esa voz me pone muy burro. Es que no paro de meter virus todo el día, ¿sabes? Se ha bloqueado un objeto maligno. Bueno, es igual. ¡No! ¡Low! ¡Homalo! Es una voz muy guay. La base de antivirus ha sido actualizada. En fin. Otro para saber si eres lesbiana. ¿Le gusta Lady Gaga? Su canción, Born This Way, fue dada a ella por Satanás. Plan, toma. Y glorifica la agenda gay, tratando de hacer que sus hijos crean que es aceptable ser gay. Su cuarto está permanentemente cerrado. Ojo a esto, ¿eh? Ella puede estar haciendo entrar lesbianas furtivamente por la ventana. Lo típico. ¡Por la ventana! ¡Claro! Levitan con el poder de su bollerismo. Y escondiéndolas debajo de la cama junto a su ropa interior sucia. O sea, las lesbianas no lavan la ropa. No, no, no. Ojo, ojo. Voy a leer un poco más. Voy a ahondar porque es muy guay. Hay como una historia mínima aquí. Había un hermano de mi iglesia que no creía que esto le pudiera suceder a su familia, pero un día su inocente esposa entró en la habitación y fue infectada. ¡Ojo! O sea, emiten como ondas de bollerismo. Y tú entras y... ¡Antojo de almeja! ¡Te convierte rápido! ¡Antojo de almeja, eh! Te da un antojo muy fuerte. Siguiente punto. ¡Ojo, eh! Se la ha visto recientemente con mujeres de pelo muy corto. Voy a leerlo de abajo. Las mujeres con pelo muy corto o tienen cáncer o son lesbianas. ¡Hostia! No voy a dar más datos sobre esta afirmación, ¿vale? Pero, ojo, y si tenemos un hermano gay, un padre gay, un hijo gay, una planta gay, ¿qué hacemos? Un ficus, mi ficus, es gay, no lo sé. Pues vamos a ver cómo descubrir si un tipo es gay. ¡Ay, ay! Por ejemplo, cuidado, cuidado con compartir un refresco. Cuidado con compartir un refresco, ¿eh? Compartir un refresco a menudo conduce a un intercambio de fluidos corporales. La pequeña cantidad de saliva que está ingiriendo ahora se podría volver en tu contra en el futuro. Comienzas por dejar a uno de estos gays compartir tu pepsi y terminas con él empujando su pene en tu trasero. En varias ocasiones. A mí me ha pasado. A tú me ha pasado. Oye, me dejas tu pepsi, me dejas empujar con mi pene tu trasero en varias ocasiones. Eso me ha pasado. ¿Cogues más cosas para saber si estamos ante un gay, ¿no? Ya, ya, ya. Skateboarding. Oh, alerta. Ojo, cuando los hombres se dejan el cabello largo y practican un deporte que atrae a los niños. ¡Hostia! El longboard no dice nada, ya es demasiado. No, no, no. No lo ves venir. Está muy bien pensado. Sí, sí, sí. Que te hace un truco. Sí, sí. No. Te hace un backflip y te flipas, ¿vale? Ya, ya. Ojo, me gusta mucho el uso de un piercing en la cara. Ah. Ya en los años 80, los gays solían tener un código para reconocerse según en qué oído se colocaba en la caravana. La caravana, no sé cómo se llama así. Este es un... Si usted tiene un piercing en la nariz, es sadomasoquista. Vale. Si usted tiene uno atravesando el labio, va en ambos sentidos. Y también disfruta de la materia fecal. ¡Hostia! Un momento, un momento. ¿Algún mumpircing a la lengua? No, no, es... Mira, ni a una que digo yo. Bueno, pues nada, ya... Frecuentar la misma piscina. Ojo, ¿eh? Muchos gays disfrutan de fornicar en piscinas públicas. ¿A quién no le ha pasado, que vas a la piscina y tal? Bueno. En los viejos tiempos, esto solo pasaba después de hora y al amparo de la oscuridad. Los tiempos han cambiado, ya que la agenda liberal homo gai... Bueno, está el que, el puni y la agenda liberal homo gai, que te puedes comprar. Te la dejan en el buzón, ¿vale? Ha dicho que no esté mal visto que hagan estas cosas incluso delante de sus hijos. Mira, niño, papá con el negro. Y... No. 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 Es mejor que solo... Ojo al consejo que te dan para no ser gai. Es mejor que solo encienda la manguera en el patio trasero de su casa y se refresque de manera en que Dios pretende. Sin gays fornicando por todas partes. Lo pone, ¿eh? Otra cosa que... Seguimos con datos aquí. Por ejemplo, ¿qué te puede llevar? Fumar marihuana. Ah. Yo seré muy gay. Entonces, muchos creen... Muchos creen que es una actividad... Ojo a la demagogia que viene. Demagogia incoming. Muchos creen que esta actividad es inofensiva. Muchos creían que Hitler era inofensivo. ¡Oh! No es demagogo. No, no, no. Una vez que esté de vuelo... No se sabe lo que puede hacer. Violación, asesinato, sodomía, comprate un disco de mecano. Puede pasar cualquier cosa. ¡Te vuelves loco! Vamos a ir cerrando con dos puntos que me parece que te van a llamar la atención. Muy bien. Vamos ahí con el penúltimo punto. Venga. La ropa le queda pegada y está muy de moda. Hoy no vienes así. No. Mira, voy bachanga. Vaya, vaya, vaya. Si tu marido posee un par de pantalones pegados y se mira el trasero en el espejo, con lupa, o si sueles a los números de franelas, sería buena idea que te planteases la relación. Yo no voy a enseñar a nadie, ¿vale? Muy bien. Y el último punto, que es el que más me gusta, es mi favorito. Si todo esto no ha funcionado, si los compañeros de trabajo nunca le hacen bromas acosándole de gay, esto es un signo de que es gay. Ja, 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 ja. Gracias.